Hello everybody! Hola, ¿cómo están? Bueno, acá debajo de un árbol maravilloso. Me encanta este árbol. ¿Saben por qué? Porque tiene unas flores blancas hermosas, hermosas. Y bueno, acá vemos el sol, pero se siente fresquito, súper lindo. Y ahí vemos algunos pajaritos en el árbol y muchas flores. Bueno, hoy quería hablarles un poquito de la economía, como siempre de vez en cuando les digo, ¿no? Nuestra economía es como un árbol. Tiene que tener raíces profundas. Tiene que comenzar poco a poco, lentamente, así como crece un arbolito, ¿verdad? Siembras un arbolito, crece poquito a poco hasta que llega a ser un árbol gigante, grande como este. Y luego florece y da fruto. Es igual un negocio, ¿no? De cualquier tipo. sea la rama que quieras, cualquier negocio que tengas, por más pequeño que sea, tienes que esperar mínimo seis meses a un año para ver los resultados, para que tengas la seguridad de que dio fruto o no. No puedes probar cincuenta cosas a la vez y porque nunca vas a llegar a saber si valió la pena. Así que espera seis meses a un año para ver los resultados. No te rindas, no te desanimes. Así que logra tus metas hoy, queridos amigos. Que Dios los bendiga con un día maravilloso, maravilloso. Y bueno, yo feliz aquí debajo del árbol. Así que chicas y chicos, siempre adelante, siempre positivos. Rendirse jamás, ¿ok? Que Dios los bendiga con un día maravilloso.